Música Amigos, buenas tardes. Amigos, continuamos con este libro 32 que nos ha dejado lecturas realmente con verdades muy interesantes, sobre todo esta que yo creo que vale la pena recordar siempre. Cada verdad que él nos comunica, aparte de hacer crecer su vida, de desarrollar la vida de él en nosotros, el Fías Divino, nos sirve de alimento, de alimento para hacer crecer esa vida. Así que disfrutemos de este banquete que nos da en cada lectura, porque en verdad es un banquete el que nos está proporcionando al darnos tantas verdades tan fabulosas como las que tenemos. Así que nos toca la lectura 32.18 de julio 30 de 1933 y dice El quien nace la Divina Voluntad le forma su habitación, la cual sirve de custodia, de defensa y de comodidad a la misma Divina Voluntad. Sus conocimientos forman su vida. Estoy siempre en poder del querer divino, siento su vida palpitante en mí como portadora de bondad, de luz hablante, que mientras es muda, habla con los hechos, habla con el siempre amarme, habla con formar su vida, habla con hacerla crecer, habla con hacerse escuchar. Oh, dichoso mutismo que sabe convertir en voces arcanas tu movimiento, tu santidad, tu amor, todo tu ser en voz sobrante. Esto coincide con lecturas anteriores que hemos hecho de este libro, donde hay una palabra, hay una voz, pero no una voz articulada por una boca, por un aparato hablante, sino por los actos hechos, por los actos de la Divina Voluntad. Esos actos se vuelven comunicación, se vuelven palabra y convierten en palabra a la criatura. Ahora la criatura adquiere la capacidad, la virtud hablante de la Divina Voluntad. Y esa virtud hablante permite que en todos nuestros actos le hablen a Dios de sus cosas, de sus obras, de su grandeza, de sus atributos. Y Dios se siente feliz al oír que la criatura con sus actos, con su vida, le habla y le habla tantas cosas maravillosas de él que queda arrobado ante aquella criatura. Dice, pero mientras mi mente se perdía en el fiat, mi dulce Jesús, sorprendiéndome con su breve visita, me ha dicho, Hija mía bendita, tú debes saber que quien hace mi voluntad divina forma la habitación a mi querer supremo. Y como una habitación no tiene razón, ni es dueña de hacer lo que quiere, y solamente sirve de custodia, de defensa y para comodidad de quien la habita, Así el alma pierde su razón en la razón divina, cede los derechos de señorío voluntariamente a mi divina voluntad, y permanece en custodia, en defensa y para comodidad de mi querer divino, el cual desarrolla su vida como mejor le place. Ahora la voluntad humana, conocer la mía, no sólo se cambia en habitación para la mía, sino quedará una habitación honrada, a la cual mi fiat adornará con adornos divinos. Esta su habitación formará su morada real, por la cual los mismos ángeles quedarán admirados, hará desahogo de su amor, de su santidad, de su luz, de su belleza, de su belleza increada, y ahí formará su vida, pero vida obrante en la voluntad de la criatura. Ahora, obrar en nosotros cosas grandes son derechos que tenemos en nuestra naturaleza. Nuestra potencia no tiene límites, todo lo puede, y a todo puede llegar. Y si tantas cosas no las hacemos, es porque no las queremos, no porque no podamos. Pero amar nuestra potencia con el volvernos obrantes en el pequeño cerco de la voluntad humana, podemos decir que ponemos más amor, más arte divino, más potencia, porque en ella debemos restringir lo que en nosotros es inmenso. Por eso nuestro amor desahoga de más en el volvernos obrantes en la criatura, y ella sentirá mi voluntad habitante en ella, de modo que donde quiera se sentirá correr su vida divina. En sus obras, en sus pasos, en su corazón, en su mente, hasta en su voz, de su ser formará tantas estancias para dar oportunidad a mi divina voluntad de hacerla ahora hablar, ahora obrar, ahora caminar, ahora amar, en suma lo que quiere. Bueno, ¿qué nos deja esto que acabamos de leer? Nosotros somos la habitación del querer supremo, ¿sí? Pero una habitación que ya no es dueña de hacer lo que quiere, que solamente le sirve de custodia, de defensa a ese ser supremo que está en nosotros, y le daremos todas las posibilidades de estar cómodamente habitando en ella. Ahora, el alma tiene que perder su razón en la razón divina, ceder los derechos de señorío, pero debe ser voluntario, no debe ser forzado, sino debe ser totalmente voluntario, para que la divina voluntad sienta esa correspondencia y pueda poner todo lo suyo, pero en actos libres, que eso es uno de los requisitos fundamentales, ¿no? Y la criatura se queda como habitación, pero que está custodiando, defendiendo, o sea, al querer divino. Ahora, este querer divino va a desarrollar su vida dentro de esa habitación. La voluntad humana, haciendo la voluntad divina, no sólo se cambia en habitación para la de él, sino que quedará una habitación honrada, recibiendo los atributos, la naturaleza del querer divino, la cual podrá compartir totalmente con él, ¿sí? Podrá competir en esa reciprocidad, el querer divino dando, la divina voluntad haciendo crecer, y la criatura almacenando todo lo que la divina voluntad le da, retribuyendo en amor hacia el Creador. Dice que incluso los ángeles quedarán admirados, ¿sí? Y el querer divino hará un desahogo de todo lo que él es, pondrá en el alma su santidad, su amor, su luz, su belleza. Y, en pocas palabras, lo que estará haciendo es formando su vida, la vida de él, de ese querer divino en la criatura. Pero un querer divino obrante. Ese es el punto, ya no será nada más la habitación. Esa habitación, como lo puso al principio, nos da la idea de lo que Jesús habla de la Eucaristía, que son hostias muertas, porque les sirven de habitación, pero no puede extender su vida en la forma. No puede extender su vida en la materia que conforma tanto la hostia como el vino. Pero la finalidad es llegar a la criatura, porque en la criatura sí puede poner su vida. Entonces, no sólo habitará en la criatura, sino que también desarrollará su vida en ella. Que esa es la enorme, enorme diferencia. Bueno, o sea, esto es lo que nos ha estado diciendo en esta lectura, que hasta dónde vamos. Continúa Luisa y dice, después, continuaba pensando en las tantas verdades que Jesús me había dicho sobre su divina voluntad. Y mi amado bien Jesús ha agregado, hija mía, toda vida tiene necesidad de alimento. No sólo esto, sino de materia adecuada para formar aquella vida. Debe tener su principio, su crecimiento. Sólo en nosotros las cosas no tienen principio, pero en la criatura cada cosa tiene su principio. Por lo tanto, para tener principio la vida obrante de mi divina voluntad en la criatura, debía suministrar la materia prima para formarla. Pero, ¿sabes tú cuáles son estas materias primas? Son los primeros conocimientos y verdades que te he manifestado sobre mi divina voluntad. Ellos han formado el humor, el calor y el primer acto de vida para dar principio a su vida. Ahora, después de haber formado el principio de esta vida, era necesario formarla, hacerla crecer y alimentarla. Así que, conforme han seguido mis manifestaciones sobre mi querer, ¿quién ha servido para formarla? ¿Quién para hacerla crecer? ¿Y quién para alimentarla? Eso es lo que veíamos en lecturas anteriores. Que cada verdad era un alimento para hacer crecer, para desarrollar esa vida divina que se está formando en la criatura. Por lo tanto, tenemos ya perfectamente enmarcado que el conocimiento, las verdades que nos está manifestando nuestro Señor a través de los escritos de Luisa, son la materia prima y el alimento para llegar a formar y desarrollar, hacer crecer su vida en nosotros. Bueno, dice, Si yo no hubiera continuado en mi decir sobre él, podía quedar ahogada, o bien una vida sin crecimiento, porque ella no se alimenta de otra cosa, sino sólo de verdades y conocimientos que le pertenecen. Mira entonces la necesidad de mi prolongado decir sobre mi fiat. Era necesario para hacerlo conocer a la criatura. Era necesario para formar su vida y no hacerle faltar el alimento divino de sus mismas verdades, que son las únicas que le pueden servir para alimentarse. Porque fuera de la criatura, mi voluntad no tiene necesidad de nada y de ninguno. Por sí misma, en su naturaleza es vida, alimento y todo. En cambio, en la criatura, queriendo su parte concurrente, por vía de conocimiento y verdades que le pertenecen, forma su vida más o menos según ella conoce. Y estos conocimientos forman una unión indisoluble entre el uno y la otra. La sustancia, el calor, el crecimiento, el alimento de la vida de mi voluntad en la criatura. He aquí, ¿por qué regreso a mi decir? ¿Por qué sirve a mi misma voluntad en ti y a ti para hacértela conocer más, amar y apreciar? Entonces, fuera de nosotros, fuera del ser humano, la divina voluntad no requiere nada, la vida divina no requiere nada, es completa, tiene todo el alimento necesario, o sea, no requiere nada. Pero en la criatura, sí, ahí es en donde se debe desarrollar, es donde se tiene que desarrollar. Por lo tanto, tiene la necesidad, necesidad de ese alimento del conocimiento. En la divinidad, el conocimiento no se adquiere. El conocimiento está encerrado prácticamente en el acto único de Dios. O sea, ahí está todo en presente, no es algo que vaya a ser pasado en algún momento y que haya que recordarlo, que haya que almacenarlo en la memoria. No, Dios no tiene memoria, sino que lo que tiene es amor. O sea, concentrado todo en Él. Recordemos las palabras de San Pablo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. Bueno, dice, ahora, cuando las criaturas Oigan que mi largo decir, mis visitas casi continuas, mis tantas gracias, servían para formar la vida de mi voluntad divina en ti. No más se maravillarán de los modos que he tenido, de las gracias que he hecho, de las tantas verdades que he dicho. Era vida que debía formar y la vida tiene necesidad de actos continuados. ¿Qué vida puede decir que no tiene necesidad de estos actos continuados? Ninguna. Las obras no tienen necesidad de actos continuos, pero la vida los necesita. El respiro, el latido, el movimiento continuo, un alimento que cada día la sostiene, un vestido que la cubre, una habitación que la tiene al seguro. Mira entonces cómo todo lo que he hecho y haré era necesario para mí, para formar esta vida de mi voluntad divina, y era necesario para ti. Para recibirla y poseerla, y para no hacerle faltar nada de lo que convenía a una vida divina. Cuando yo obro, obro con sabiduría, orden y armonía divina. Debía decirte que quería formar esta vida de mi divina voluntad en ti, sin hacértela conocer, sin darte las materias divinas para formarla y el alimento continuo para hacerla crecer. Yo no sé hacer cosas, yo no sé hacer cosas, estas cosas. ¿Qué cosas? O sea, lo que nos, esta interrogante que nos, que está pronunciando aquí Jesús, ¿no? O sea, dice, debía decirte que quería formar esta vida de mi divina voluntad, sin hacértela conocer, sin darte las materias divinas para formarla y el alimento continuo para hacerla crecer. Esto es también importante. Bueno, ¿qué no es importante en estos suscritos? O sea, es importante porque debemos recordar que esta materia prima son los conocimientos y que para que un conocimiento, para que Jesús nos dé un conocimiento de más, se requiere que el conocimiento anterior lo hayamos pasado como naturaleza. Por lo tanto, es necesario para entender, conocer, penetrar, adquirir la divina, esta naturaleza divina que nos quieren dar, es necesario poseer la divina voluntad. Si yo no poseo la divina voluntad, no puedo continuar adelante porque no puedo tener, no puedo obrar en el querer divino. Así que es necesario, necesario poder actuar en esta divina voluntad para poder entrar en el ambiente del querer divino. Dice, yo no sé hacer estas cosas, si digo que quiero, debo dar todo lo que es necesario y en modo sobreabundante para hacer que la criatura pueda hacer lo que yo quiero. y como las criaturas no conocen mi modo de obrar, se maravillan, dudan y algunos llegan a condenar mi obrar y la criatura que he tomado en la mira para cumplir mis grandes designios que ayudarán a todo el mundo entero porque la vida de mi voluntad divina obrante en la criatura no está sujeta ni a morir ni a terminar sino que tendrá su perpetuidad en medio de las generaciones humanas. Por eso, déjame hacer y sigue siempre tu vuelo en mi divina voluntad. Sin comentarios. 32-19 Agosto 6 de 1933 Cómo la celestial reina crecía junto con la divina voluntad y cómo poseía el sol hablante alegrías de Dios en la creación del hombre poder que le daba. Estoy siempre en los brazos del fiat divino el cual ahora me detiene en una obra suya y ahora en alguna otra. Parece que me quiere hacer comprender bien lo que he hecho por amor nuestro. Por eso, mientras giraba en sus obras me ha detenido en el acto de la concepción de la Virgen. Veía cómo la divina voluntad tenía su primer puesto y crecía y se difundía en aquellos pequeños miembros conforme crecía la misma la misma pequeña reinita. Crecían juntas las dos. ¡Qué feliz crecimiento! ¡Qué gran prodigio! La divina voluntad a bajarse en encerrarse en la pequeñez de la Virgen Santa para crecer junto pero mientras yo quedaba admirada mi amado Maestro Divino sorprendiéndome me ha dicho Hija mía buena el hacer vivir a la Celestial Reina en el Fiat Divino fue el acto más grande más heroico más intenso de amor que hizo nuestro Ente Supremo y aunque nuestros bienes son inmensos e innumerables con dar nuestra voluntad para vivir en ella no podíamos darte de más ni agregar otra cosa porque con ella le dábamos todo y formaba en sí misma la fuente y el manantial de todos los bienes divinos por cuanto a criatura es posible ahora la soberana pequeña con crecer junto con nuestra voluntad conforme crecía así formaba en su alma en su corazón en sus obras y pasos tantos soles hablantes que con voces de luz y de amor irresistible nos hablaban nos hablaban tanto nos hablaban de amor nos hablaban de nuestro mismo ser divino nos hablaban del género humano nos hablaban sus pasos sus manitas los latidos de su corazón que con voz de luz llegaban hasta nuestro seno divino y hablaba hasta dentro de nosotros mismos su decir no cesaba jamás porque viviendo en la reina celestial nuestro querer tenía su tenía su ser todo hablante que no con voces humanas sino con voces arcanas y divinas tiene siempre que decir que no se agota jamás mucho más que el fiel divino es palabra y palabra obrante palabra creadora como podía cesar su decir si lo tenía en su poder por lo tanto su decir nos tenía asediados raptados circundados por todos los lados ocupados en modo que se volvía irresistible e invencible para darle lo que quería su palabra era potente y hacía ceder a nuestra potencia era suave y dulce y hacía que nuestra justicia se replegara era luz y se imponía sobre nuestro ser supremo sobre nuestro amor sobre nuestra bondad en suma no había cosa nuestra que dulcemente no se plegara ante las voces potentes de esta celestial criatura o sea nos vuelve a repetir lo de la palabra sin boca el hablar sin palabras sino que todas las acciones todas las obras los actos de la criatura se vuelven voces voces que le comunican a nuestro creador la bienaventuranza la gloria el amor que le debíamos dar y yo considero que esto debería de ser como para toda la familia humana o sea que en un momento dado si llegamos a vivir realmente en esta divina voluntad tendremos participación en este mismo como diríamos don que Dios está dándole a Luisa y que nosotros podemos llegar a volvernos palabra una palabra continua una palabra que no no hace o sea no 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 necesita de nada sino todo lo tiene en ella y lo único que desea es nuestro permiso nuestro sí de poder actuar junto con nuestra voluntad dice pero mientras mi dulce Jesús esto decía me hacía ver a la celestial reina que de dentro de su corazón salía un sol que invadía toda la corte celestial toda la tierra y sus rayos estaban formados de luz fulgidísima de voces que hablaban a Dios a los santos y a los ángeles a todas las criaturas de la tierra así que mi mamá celestial posee todavía su decir continuo su sol hablante que con voces de luz hablante habla a su Dios y lo ama y glorifica divinamente habla a los santos y les hace de madre beatificante y portadora de alegrías a toda la corte celestial habla a la a la tierra y como madre nos forma el camino para conducirnos al cielo y mi amado Jesús ha agregado mira entonces lo que significa vivir de voluntad divina mira entonces lo que significa vivir de voluntad divina se adquiere el hacer el decir el amor continuo lo que sale de dentro de mi voluntad tiene virtud obradora iluminadora y continuadora y por eso son actos triunfadores de vencer que vencen a Dios entonces que que significa vivir en la divina voluntad significa adquirir si el hacer de la divina voluntad el decir de la divina voluntad y el amor continuo de la divina voluntad dice después de esto continuaba mi giro en los actos del fiat divino y me he detenido en la creación del hombre y ofrecía los mismos actos divinos que hizo al crear al hombre y los de Adán inocente para impetrar el reino de la divina voluntad y mi sumo bien Jesús ha dicho hija bendita conforme ofrecías nuestros actos al crear al hombre y los de Adán inocente para impetrar el reino de mi divina voluntad así nos has repetido las alegrías que sentimos al crear al hombre y has formado nuevos vínculos de unión entre la voluntad divina y humana entre la voluntad divina y humana esto es importantísimo porque nos va a dar nos está dando la pauta exactamente de lo que de la superioridad de lo que es por ejemplo el rezar en la divina voluntad volvamos a repasar lo que lo que leímos dice ofrecía dice me he detenido en la creación del hombre y ofrecía los mismos actos divinos que hizo al crear al hombre y los de Adán inocente para impetrar el reino de la divina voluntad o sea que está haciendo Luisa o sea está tomando está tomando con ella o sea los actos que Dios había hecho los está haciendo suyos ¿sí? y con ellos pide determinadas cosas pide el reino de la divina voluntad y entonces Jesús llega y le dice o sea hija bendita conforme ofrecías nuestros actos al crear al hombre y los de Adán inocente para impetrar el reino de mi divina voluntad así nos has repetido las alegrías que sentimos al crear al hombre y has formado nuevos vínculos de unión entre la voluntad divina y la humana interesante ¿no creen? o sea esta es la superioridad se trata de ver la superioridad del rezar voy a enfocarme al rezar del rezar en la voluntad divina y el rezar en la voluntad humana y voy a poner el ejemplo que siempre nos piden que pongamos que es el rosario en el rosario o sea es como dicen es el evangelio corto o sea el evangelio resumido lo que hacemos es una meditación o sea un recuerdo del misterio que estamos recordando pero si nos fijamos lo que dice aquí dice el vivir en la divina voluntad significa o sea adquirir ¿sí? adquirir el hacer el decir el amor continuo que es lo que sale de dentro de la divina voluntad ¿sí? este es el punto o sea podemos en un momento dado tener esta esta belleza porque es una belleza de poder tomar en ese en los actos que Dios ha hecho ¿sí? y esos actos ahora los podemos poner como nuestros como nuestros y eso le da a él un gozo cuando se los ofrecemos nuevamente o sea es increíble el gozo que él recibe que ellos reciben que esto es lo que hemos ido tratando de mencionar en ocasiones que es tomar el acto tomar ese acto que Dios hizo tomarlo como nuestro y ofrecérselo para que lo vuelva a vivir que lo vuelva a rehacer y o sea es como si lo estuviera haciendo en aquella ocasión por lo tanto el gozo la alegría los bienes la gloria todo el amor que se le da es inmenso mucho más que una simple un simple recuerdo una simple recitación y por eso es que a veces se confunde mucho las personas cuando hablamos de oración cuando hablamos de esa oración que es la que Jesús quiere en la actualidad y que es exactamente esta dice conforme ofrecías nuestros actos al crear al hombre y los de Adán inocente para impetrar el reino de mi divina voluntad así nos has repetido las alegrías que sentimos al crear al hombre y la hayas formado nuevos vínculos de unión entre la voluntad divina y humana son los mismos actos nuestros que formaron el lugar donde crear al hombre y le suministraron la vida para animarlo así los mismos actos nuestros formarán el camino para hacerlo reentrar en nuestra voluntad es en fin dice bueno creo que vamos a repetir esto último dice la unión entre la voluntad divina y humana son los mismos actos nuestros que formaron el lugar donde crear al hombre y le suministraron la vida para alimentarlo para animarlo y si así los mismos actos nuestros formarán el camino para hacerlo reentrar en nuestra voluntad por eso el ofrecimiento de nuestros actos que están armados de potencia nos hacen decidir a dar lo que la criatura pide mucho más que son portadores de alegrías pero tanto que nos ponen en fiesta y quien no sabe que en las fiestas se abunda en el dar dones nunca dados debe saber que ninguna otra cosa creada por nosotros sentimos tanta alegría como al crear al hombre ¿sabes por qué? porque ni al cielo ni al sol ni a las estrellas ni al viento ni a todo lo demás dábamos el poder de podernos dar nuestro latido nuestra vida nuestro amor si dábamos dábamos nosotros pero ellas no tenían ningún poder de darnos nada por eso la alegría del recibir no no existe en las otras cosas creadas a lo más la alegría de dar porque no estando la correspondencia la alegría queda aislada y sin compañía en cambio al crear al hombre le dábamos el poder de darnos nuestra vida nuestro latido eterno que palpita y da amor nuestra alegría fue mucha al dar este poder al hombre de sentir nuestro latido en él y de dar nuestra vida a su disposición para podernos amar con una vida divina así que el hombre podía felicitarnos y correspondernos con sus alegrías y alegrías que podían estar a la par con las nuestras en ninguna cosa creada en ninguna cosa creada se pone esta facultad de poder corresponder de poder dar sino las cosas creadas reciben si reciben pero en el hombre es en el único en el que se pone esta capacidad de poder recibir de poder poseer y de poder corresponder en la misma medida dice ahora al ver nuestra vida en él al sentir nuestro latido nuestro latido palpitar en él sentimos tal alegría que quedábamos de estáticos ante un portento tan grande de la creación del hombre y ahora ofreciéndonos estos actos nuestros nos sentimos repetir las alegrías y el dulce recuerdo de su creación por eso repite tus ofrecimientos si quieres darnos alegrías e inclinarnos a dar nuestra voluntad reinante sobre la tierra de nuevo ahora ofreciéndonos estos actos nuestros nos sentimos repetir las alegrías y el dulce recuerdo de su creación está hablando de la creación del hombre pero también podríamos hablar de cualquier suceso de cualquier etapa de su vida en la tierra y estaríamos dándole exactamente lo mismo el contento la satisfacción infinita de poder repetir su vida a través de una criatura es maravilloso amigos ¿no les parece? de la vida de la vida se le HaG se le hagan de la vida de la vida se le hagan de la vida